La nueva Ley de Ordenación e Integración de la Formación Profesional integra la formación profesional del sistema educativo y la formación profesional para el empleo. Es una ley suficientemente flexible como para dar respuesta a todas las profesiones emergentes. Es una ley que pone en el centro al ciudadano porque da respuesta a las actualizaciones que los trabajadores y trabajadoras tendrán en su puesto de trabajo o en futuros puestos de trabajo y también prepara a nuestros jóvenes para incorporarse al mercado laboral. En 2025 necesitaremos un 49% de titulados en formación profesional. En este momento tenemos un 25%. Tenemos que trabajar para alcanzar la cuota de titulados en formación profesional con con la vista puesta en 2025. Gracias. 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 Gracias.